Música Nunca pensó este reportero escuchar de boca de Rafael Micalco, presunto presidente de Acción Nacional en Puebla, una celebración por el rompimiento de la alianza política de partidos con miras a los eventos electorales próximos. ¿Cómo imaginar que Micalco, que no se atreve a expresar sus ideas por temor a la represalia del gobernador Moreno Valle, celebre ante los reporteros que su presidente nacional, Ricardo Anaya, le haya dado al traste al proyecto moreno-vallista de aliar a todos contra el PRI y buscar en esa plataforma la candidatura presidencial? El trabajo de sus tentáculos en el PRD con Luis Maldonado a la cabeza se queda de pronto colgado de la brocha. Le quitaron la escalera. La fuerza del proyecto desde su salida del PRI, cuando Mario Marino le cumplió a Moreno Valle la senaduría, fue poner en la mira la alianza con la Plataforma de Acción Nacional. Elba Ester Gordillo, Miguel Ángel Yunes, Manuel Espino hicieron el resto. Moreno Valle apoyó a Gustavo Madero en la reelección del PAN con el mismo objetivo. Todo el trabajo era aprovechar al partido en la alianza con los demás con miras al 2018. Madero ya no está. Quedó en su lugar Ricardo Anaya, aparentemente un colaborador del proyecto moreno-vallista. Pero he aquí que el anuncio del viernes dejó sin cobija al gobernador y con él, quienes han venido apostando por la grande, haciendo a un lado las premisas políticas de Acción Nacional. Interesante será escuchar esta Navidad las explicaciones entre los miembros de la familia Regordosa, sin duda una de las que más ha apostado al proyecto. ¿Cómo interpretará Luis Regordosa el anuncio de Anaya? ¿Cómo Pablo Rodríguez le dirá a sus seguidores que la alianza ya no es buena?